Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a Alaska, bienvenidos a Valle Blanco, bienvenidos a SnowRunner Bueno pues como siempre, antes de meternos en materia, toca explicar o decir que nos vamos a ir al mapa Pero antes de eso, antes de que nos vayamos al mapa Hoy nos vamos a ir con más motivo al mapa Porque quiero explicaros unas cosillas y las tengo que explicar sobre el mapa Así que nos vamos para allá y ahora mismo os explico Vamos a ver, tenemos pendientes de realizar algunas misiones Que son estas misiones de cliente Buceo profundo fluvial, búsqueda y rescate, desatranca el camión, túnel bloqueado Esto no, porque esto es una competición y ya sabéis que las competiciones no las realizamos Bueno pues lo que os quería explicar es que de estas cuatro misiones Vamos a iniciar en el día de hoy haciendo una, la que se encuentre más próxima al garaje En donde estamos nosotros, que es aquí en esta zona, donde estamos con el GMC MH9500 Y vamos a empezar por la más próxima y acabaremos estas cuatro misiones Por la misión más alejada del garaje que es túnel bloqueado Es esta misión de aquí, túnel bloqueado La más próxima, la más próxima, dejadme aquí oriente un poquito Ahí La más próxima a nuestra ubicación es buceo profundo fluvial De hecho ya he estado viendo Y aquí hay un vehículo Aquí hay un vehículo que hay que rescatar No sé si hay que traerlo aquí A esta otra zona O hay que llevarlo a otra zona diferente Supongo que hay que traerlo aquí Antes de empezar esta grabación He intentado grabarlo He intentado hacer la misión con otro coche No ha salido bien No ha salido bien He tenido que rescatar el vehículo Y por eso voy a empezar de nuevo Así que os voy a ir explicando lo que vamos a hacer Y lo que he hecho previamente en el intento de grabación que realicé con anterioridad ¿Qué vehículo vamos a utilizar? Pues yo en un principio había pensado en utilizar el GMC Pero después de ver el fiasco que he cometido con el GMC Se me ocurre que podríamos realizarlo con el Caterpillar Ese que tenemos ahí adelante En la esquina superior derecha Vamos a ver Nos vamos aquí Y Caterpillar 745C Vale Creo que con este lo vamos a poder realizar Aunque es un camión extremadamente grande y pesado Yo creo que va a ser una opción Posiblemente bastante viable Y ahora os explico que es lo que tenemos que hacer Vamos a ver Primero, antes de nada Nos vamos a dirigir hacia la zona En la que está el vehículo Que tiene uno de esos dos puntos de activación de la misión Y así, como yo antes no he llegado abajo No he podido activar la misión Pues en cuanto lleguemos abajo Vamos a poder activar la misión Y vamos a poder rescatar también el vehículo Por cierto, en este vehículo Sí, sí tengo cabrestante No tenía claro si tenía cabrestante o no instalado en este vehículo ¿Por qué escojo este vehículo? Pues básicamente por el tamaño de las ruedas Y la seguridad que nos da a la hora de pasar por cualquier punto Por muy dificultoso que sea Por muy difícil que pueda resultar Este vehículo va a pasar por un montón de sitios Que con cualquier otro vehículo vamos a poder Como es una misión de rescate Lo más probable Es que tengamos No solo que reabastecerlo de combustible Sino también repararlo Pues una vez que lo tengamos en tierra firme Por así decirlo Sobre una carretera o una pista Rescataremos este vehículo Y nos iremos con el GMC a repararlo Pero de entrada vamos a intentar realizar la misión Con este vehículo Ahora os explico lo que he intentado en su momento En su momento yo cuando llegué aquí al puente este Lo crucé e intenté bajar Pegado al puente por el lado de allí Por el lateral derecho del puente Intenté bajar también por aquí Por donde esas piceas de ahí atrás Por ninguno de los dos sitios fui capaz De hecho lo intenté hacer Intenté bajar finalmente Por otro punto Perdón Por otro punto un poquito más adelante Intenté bajar por ahí Fijaos por ahí no pude Intenté bajar Por aquí Por este hueco que tenemos a la derecha De nuestro camión Y tampoco pude bajar Y de hecho volqué ahí Y fue cuando rescaté el GMC Y... Perdón Y me quedó claro que por ahí no había posibilidad Y menos con el GMC Ahora lo voy a intentar Un poquito más adelante Yo creo que por aquí Por aquí adelante Voy a abrirme un poquito Y voy a intentar Entrar por esta zona A ver si somos capaces A ver si somos capaces De bajar hasta el lago Por aquí Por esta zona Yo creo que este camión Con el peso que tiene Las ruedas que tiene Y todo a su favor Vamos a poder Bajar sin problema Me extrañaría muchísimo Muchísimo Que con la maniobrabilidad Que parece tener Este camión No seamos capaces De Poder bajar Con él por aquí Vale Vamos a ver Vale pues a las primeras de cambio Se ha quedado Se ha quedado atascado ya A ver Hacia ahí Sacamos el menú Y vamos a intentar Avanzar por aquí Ahí Por ahí Bien De momento Yo creo Que vamos Bien Que vamos Perfecto Vamos a girar A la izquierda Para activar Esos dos Troncos Que tenemos delante Ahí Y seguimos bajando Ahí está Ya estamos abajo No Vamos a ver Vamos a ver Ahí No 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 Tenemos que ir Hacia atrás Tenemos que ir Un poquito Hacia atrás Vamos a ver Si Desde atrás Somos capaces Ahí Tenemos que salir Hacia atrás Un poquito Más Un poquito Más Bien Vamos a tener Que tomar Otra variante Diferente A ver Si por ahí A ver Si por ahí Podemos Si tenemos Posibilidad Parece Ah No 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 Ese tronco Ese árbol Ese árbol Nos impide Pasar Ahí Ahora Ahora Sí Con cuidado Vamos a intentar No caernos Al lago Necesitamos Ir hacia atrás Ahí Tengo que haber Estante enganchado Pero no Donde yo quería A ver Vale Voy a hacer una cosa Tiramos aquí A ver Si Ahí Vale 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 Yo creo Que es suficiente Desde aquí Vale Desde aquí Podemos Enganchar Ya El camión La camioneta Y traernosla A ver Si alcanzamos No 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 alcanzamos Y desde ahí Desde ahí Sí Desde ahí Sí Venga Vamos A rescatarle Vamos Vamos a rescatarle Vamos a dar para atrás Nosotros Podemos Soltarnos del coche Sí Ahí Ahí Poco a poco Poco a poco No pasa nada No pasa nada Un poquito más adelante Ahí no vamos a ser capaces De volver a engancharle A ver Ahí Bien Ahí Venga Hacia atrás Ahora Hacia atrás Tenemos que ir Hacia atrás Porque La roca Esa que está Entre los dos Ejes traseros Nos impedía Seguir avanzando Hacia atrás Vale 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 Ahí está Por aquí Tenemos un sitio Fantástico Por donde Por donde Rescatar El coche Fijaos Vamos a soltarnos Del coche Y vamos A Subir Por aquí Por esta zona A ver Si podemos Avanzar Un poco Sí 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 Que podemos Si que podemos Giramos la dirección Como siempre Como es habitual Nosotros Ahí No me gusta No me gusta No me gusta Vamos a intentarlo Nuevamente A ver A ver No 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 pasa nada No pasa nada Tenemos otras Otras variables Que podemos Utilizar Venga Vamos a situarnos Delante del coche Delante de la camioneta Esta No 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 quería No quería enganchar El cabrestante Ahí De hecho Quería enganchar El cabrestante En el coche Ya directamente A ver Ahí Y ahí Bien Por donde hemos bajado Por ahí Por ahí delante Hemos bajado Por aquí Hemos bajado Al río Por aquí Vamos a ver Si podemos subir Por el mismo lugar Por el que hemos bajado No Por ahí No vamos a poder Subir Vale Soltamos Ahí Vamos hacia atrás Venga A ver Ahora sí Ahora puede que sí Seamos capaces De sacar De sacar El camión De ahí Caterpillar A ver A ver A ver si somos capaces Sí 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 Perfecto Perfecto Nos estaba dando más trabajo Salir de esta zona Que el trabajo que nos dio Llegar a ella Ahí Ahí Vale Vamos a traer Creo que es un scout Vamos a traerlo Hacia nuestra ubicación Hacia la zona Por la que queremos subir Voy a intentarlo por aquí Entre ese árbol y ese tocón Hay por cierto Que no active la misión En ningún caso active la misión Tenemos que activar la misión Qué error Qué error Porque no he activado la misión Vamos a salir Vamos a salir de aquí nuevamente Qué error Ahí Ahí Vale Voy a soltar el cabrestante Estoy tropezando en algo No sé en lo que Que me está impidiendo Salir hacia atrás Y no sé No sé qué es lo que Me está impidiendo Salir hacia atrás Vale Un pequeño tocón No, no Es una planta Y tampoco estoy chocando Contra el vehículo No Vale Pues Ya veis Que me está costando muchísimo Moverme No estoy siendo capaz De hacerlo Bajo ninguna condición Voy a intentar Hacer una cosa Tengo que salir de aquí Como sea Para activar la misión Y una vez que Que tengamos la misión Activada Pues ya se verá Ahí Vale Vale Tengo que bajar al río Tengo que bajar al río Como sea Me da igual Lo que tenga que hacer Pero tengo que bajar al río Porque me he olvidado De activar la misión Vale Por ahí Por ahí Ahora sí que voy a poder hacerlo Bajar al río Vale Ahí Vamos para abajo Vale Ya estoy nuevamente abajo Y lo que voy a hacer ahora Y que tenía que haber hecho antes Es Ir Hacia la zona En la que se encontraba El coche Que acabamos de rescatar Y buscar salida Por otro lado Por otro lugar Venga Si ha pasado El scout Nosotros vamos a poder pasar Con nuestro Con nuestro camión Eso está clarísimo Si el scout Ha podido pasar Desde donde se encontraba Hacia esta zona Nosotros vamos a poder pasar De aquí Hacia allá Vale No quiero No quiero entrar demasiado En esa zona Por miedo A quedarme atascado Nuevamente Por cierto Tenía la tracción total De este vehículo Y no la he estado Utilizando hasta ahora Me despisté Me despisté Por completo Y no estaba Utilizando La tracción total Vale Bien Perfecto Ya estamos Ahora sí que lo vamos a hacer bien He cometido un error Un error Y lo vamos a subsanar Por cierto Nos vamos al mapa Cambiamos la hora del día Nos ponemos a las 6 de la mañana Encendemos luces Y ahora sí Ahora vamos Vamos hacia allí Vamos a activar la misión Que la tenemos desactivada Ahí Es que evidentemente Como os decía Al principio Este vehículo Este camión Y más Disponiendo de tracción Total Tiene que pasar Por cualquier sitio No tiene que haber Nada que le frene Vale Enciende el motor del camión Enganchado por el cabrestante Soltar cabrestante Vamos a soltar cabrestante Para poder Activar el encargo Buceo profundo fluvial Ayuda Estaba pescando Cuando llegó la riada Tuve que correr Por mi vida Para que no me arrastrara Dejé allí mi coche ¿Me podrías ayudar A recuperarlo? Vale Nos da 1700 dólares 590 puntos de experiencia Ahora sí Aceptamos Comenzamos el seguimiento Cerramos Vamos a Enganchar el coche Con el cabrestante Y ahora Nos vamos Nos vamos por ahí Porque va a ser Lo más cómodo Creo yo Fijaos Si podemos Pasar hasta esta carretera Todo por esta zona De aquí Que yo creo que sí Que vamos a poder Luego sería Relativamente fácil Llevarlo Que por cierto ¿Hacia dónde Le tenemos que llevar? Buceo profundo fluvial Tenemos que entregarlo En el parking Y el parking Eso estaba al lado Del aeropuerto Ah no Aquí Aquí Esta es la zona de entrega Vale Sí Como yo creía Que en un principio O sea Tenemos que venirnos Hacia aquí Hacia aquí Y aquí Vale Pues nada Es muy fácil Bueno No es tan fácil De momento No ha sido nada fácil Realmente Vale De frente Nos hemos complicado Bastante Iba a decir que un poco Pero no Ha sido bastante Lo que nos hemos complicado Ahí Luchando con esos árboles Intentando Subir por esa zona Cuando Cuando teníamos la misión Sin activar Y al final Pues ya veis Hemos tenido que Regresar Al lugar Donde iniciábamos La misión Para poder activarla Y poderla llevar a cabo Venga Seguimos No se puede decir Que este vehículo Sea extremadamente ágil Pero sí que Tal como yo preveía Es un vehículo Que puede pasar Por cualquier lado Prácticamente Por cualquier lugar Vale Vamos a ir Por aquí Rodeando esta roca Esta gran roca Que parece que es El camino más cómodo A ver Si De frente Tenemos opción Yo creo que sí Si Vamos a irnos Hacia aquí Uff Estamos dañando Nuestro vehículo Hemos dañado Ligeramente Nuestro vehículo Al hundirnos ahí Vale Ya estamos en la carretera Bueno Llamar la carretera Esto Es mucho Es mucho decir Vamos a ver Si nos permite Entregarle Así Si nos permite Entregar el vehículo Así Tal cual lo llevamos Sin reparar Sin Sin repostar Y sin nada En todo caso En el mejor De los casos Le Reabasteceríamos De combustible Que eso sí que Tenemos combustible De sobra Y el tema De De repararle Pues habría que Desplazar el GMC Vale Estamos subiendo Todo esta Rampa Tan empinada Ahora Ahora que estemos Que estamos Arriba Ahí Vamos a comprobar Que Rescatar Bien Repostar El Scout Origen En el Transporte Combustible Voy a repostar El Caterpillar Y vamos a ver Si No El Scout Está a tope Está a tope De combustible Vale Pues lo tenemos Que entregar Así Tal cual está Porque Fijaos El repostaje Está perfecto Y debe ser Porque este vehículo No dispone De opción De reparar Pero tampoco Me he fijado Y tampoco nos daba La opción De repararle Por lo tanto Debe ser Que no hay que repararle Vamos a entregarle Tal cual está Y no vamos a hacer Nada más Con él A ver si nos lo aceptan Si nos lo aceptan Entregar así Tal cual está Bien Si no Rescataríamos Este Este camión El Caterpillar Y nos vendríamos Con el Con el otro Con el GMC Si tenemos que Venirnos con el GMC Obviamente El vídeo Va a ser un poquito Más Más extenso Y yo creo que Después del error Que cometimos En su momento Al despistarnos Y no activar la misión Ya de por sí El vídeo Es bastante extenso O más de lo que debería ser Por lo menos Vamos girando La dirección Continuamente Para buscar Punto de tracción Porque este vehículo Al ser un vehículo Tan pesado Se hunde sobremanera En todo el barro Y entonces Hay que ir Continuamente Pues buscando Ese punto Extra de tracción Que nos permita Avanzar Poco a poco Aunque el vehículo Es muy fuerte Y muy potente Venga Ahí traemos El Scout Vale Aquí ya le podemos Meter una velocidad Más alta Aunque hablar Aunque hablar De velocidades altas En este vehículo Pues Es Es absurdo Porque No existe La velocidad alta En este vehículo Nos vamos a ir Por aquí Por este margen Porque no me quiero Quedar atascado Y por aquí Por la orilla Pues sé que no me voy A quedar atascado Y además adelantamos Porque fijaos Había un camino Pero así hemos acortado Un poquito de terreno Ahí traemos El Scout Y seguimos avanzando Un poquito más Un poquito más Venga Ahí está Buceo profundo Fluvial No te lo puedo agradecer Suficiente Los ríos Son muy traicioneros En esta época del año Pero nunca me había atascado Tanto Vale Pues 190 puntos de experiencia 1700 dólares Aceptamos Y ponemos Punto y final Aquí al vídeo De hoy Un vídeo Que se ha extendido Un poquito más De lo De lo que debería ser Aconsejable De lo que Por lógica Debería ser Pero las circunstancias Han sido las que han sido Nos hemos despistado De activar la misión Hemos cometido Un grandísimo error Y hemos perdido Un montón de tiempo Luego En dar vuelta En medio de los árboles Para poder Ir hacia la zona En la que teníamos Que activar la misión Nada más Simplemente nos resta Despedirnos Como siempre Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros Asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Pediros asimismo Que dejéis vuestros comentarios Al respecto De cuanto ocurre En el canal Y por supuesto Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!